Amigos de Entérese, en agosto del año pasado, se publicaba en todos los diarios de nuestro país, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México detuvo a Uriel Carmona, fiscal de Morelos, por delitos cometidos contra la Procuración de Justicia en el caso del feminicidio de Ariana Fernanda, ocurrido el 30 de octubre de 2022. En un mensaje a medios, Ernestina Godoy, fiscal de la Ciudad de México, afirmó que Uriel Carmona tenía conocimiento de las evidencias en la investigación y aún así decidió culpar a Ariana de su propia muerte. La Fiscalía de la Ciudad de México señaló que el fiscal de Morelos brindó información falsa y maliciosa sobre el feminicidio de Ariana López. Hasta aquí lo publicado. Hechos insólitos que ocurrían por la determinación tomada desde lo alto del gobierno federal, a pesar de que el inculpado contaba con inmunidad procesal. El miércoles 18 de octubre, la coordinadora de la defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum Pardo, declaró durante su visita al estado de Morelos que en el pasado recibió amenazas de parte de Uriel Carmona Gándara, quien se desempeñaba como titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado. Sheinbaum celebró el desafuero del fiscal Uriel Carmona, pidió justicia en el feminicidio de Ariana Fernanda, recordó que ella denunció que el fiscal de Morelos estaba ocultando un feminicidio deliberadamente. La no ratificación de Ernestina Godoy en la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México fue una muerte anunciada desde que se diera la noticia que se publicó en The New York Times sobre el presunto espionaje que realizara esa fiscalía a diversos personajes políticos y sociales de nuestro país, incluso a integrantes del partido oficialista Morena. Inútilmente se buscó seguir posicionando en el puesto a Godoy. Ni con los votos de los judas priistas no se pudo vencer al bloque opositor en el Congreso citadino, y este ayer votó en contra, alejando con tres votos a la mayoría calificada. Ernestina Godoy es una abogada con mucho peso específico en el ámbito local. Cuenta con muchas relaciones políticas, desde el mismo presidente de la República, como con la candidata Sheinbaum. Es comadre con la otra Claudia, Brugada, en cuya designación por calidad de género mucho tuvo que ver al orillar a la senaduría a Omar García Harfuch. Es muy amiga del jefe de gobierno capitalino, Martí Batres, así como con su hermana, Lenia, con la que cobra influencia en la Corte Suprema. Al iniciar la próxima administración, la que sea, pero que sea de Morena, seguro es que habrá muchos puestos de gabinete, así como de elección a los que puede aspirar Ernestina Godoy a ser designada por sus comas y sus compas. Ya se habla de una senaduría por la CDMX. Por lo mientras, la Fiscalía de la Ciudad de México quedará bajo el mando de un encargado de despacho hasta el próximo cambio institucional. Esperaremos a ver cómo queda el equilibrio político en el país y en la capital, así como también dentro de Morena, en donde, con lo sucedido con Goroy, queda manifiesto su divergencia interna al no concretar acuerdos. Ahora Claudia incorpora a su carnalita a la campaña. La sigue elogiando como una mujer excepcional, de gran valía, y por el momento, Ernestina atenderá cualquier cartera electoral dentro de su Dream Team. Según se dice en el Senado de la República, la perversidad se agota, no desaparece. Me imagino que, de ganar la presidencia Claudia Sheinbaum, propondría al Senado de la República el nombramiento como fiscal general a Ernestina Godoy, lo que resucitará la persecución al morelense Uriel Carmona por el delito que se invente, que para ello Godoy es erudita en el tema. Moraleja, conviene a muchos, no solo a Uriel, el triunfo de Xochitl Galvez en la presidencia de la República, y la de Luz y Mesa en la gubernatura, cuando menos, para tener nuevamente inmunidad salvadora de una cárcel hartamente pregonada. Amigos, les dejo como siempre un saludo con mucho afecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!